Y entonces ese es el problema que tenemos hoy, pero hoy lo que vamos es a discutir el tema del 30%. ¿Por qué en Chile lo han devuelto? El presidente Piñera dijo que no, nuestro amigo les dijo no, yo no voy a aplicar esto porque muchos chilenos quedarán sin fondos para sus pensiones. Cuando estén viejos no tendrán un centavo y hoy ha cambiado tanto de opinión, ya en Chile se ha entregado cerca de 40 mil millones de dólares y dice el Scotiabank de Chile que la economía a esa consecuencia ha crecido un 4.6%. La economía creció. ¿Qué significa que ha sido positivo sin ningún impacto inflacionario? Mentira, gobernador del Banco Central, porque lo dijo usted a lo mejor pensando que se va a coger un bloque de un 30% de todo y se le va a tirar en una semana. No, eso no es posible porque tampoco está ahí el dinero. No somos tontos. Eso va a ir recogiéndose el dinero y se van entregando con toda racionalidad y en vez de crear impactos inflacionarios lo que va a generar son movimientos de crecimiento de la economía. Y hoy el presidente Piñera no solo que está a favor sino que pidió una cuarta y ahora introdujo una ley para el traspasar el 1% del presupuesto del Estado para reponerle los fondos a aquellas personas para evitar que cuando lleguen a su edad de pensión puedan quedarse sin sus cheques. Y un por ciento lo van a pagar también los propios interesados. De manera que mire cómo Chile lo ha resuelto. Perú también lo ha resuelto en medio de su desgobierno estuvo entregando también, retirando los fondos. Ahora mismo el ministro de Hacienda de Colombia prácticamente dijo que tiene todo listo para también Colombia iniciar las entregas, el retiro, autorizarlo. En Portugal se está haciendo, se está haciendo en España, se está haciendo en Francia, se está haciendo en Islandia, se está haciendo en Finlandia. Y en Australia hoy ¿por qué aquí no? ¿No necesita dinero la clase media aquí? ¿No necesita dinero los trabajadores? ¿Les sobra dinero? ¿La crisis no los ha impactado? ¿Merecen ser sacrificados, oprimidos o ponerlos? ¿Merecen? ¿Vamos a ponerlos a sufrir? ¿Hoy por qué? Y en otros países está dando resultados. La economía española también se está recuperando rápidamente. La economía portuguesa por igual. Hasta en Estados Unidos los fondos también, dentro del plan, del primer plan de Trump, se concibió prestar dinero de los fondos de la seguridad social. Lo que pasa es que en Estados Unidos de los 21, de 23, ahora son 25 trillones que debe el gobierno de Estados Unidos en deuda, porque es la economía más endeudada del mundo, no con otros países, sino con su propia población y contenedores de bonos y notas del Tesoro, que las reciben tan pronto los emite el Departamento del Tesoro, The Treasury Department. Bueno, todo esto tenemos que discutirlo hoy aquí. Gracias por corresponder a este encuentro con la verdad. ¿Qué es lo que queremos hoy? Es cierto que el tema que empezó por ese diputado revoltoso llamado Pedro Botello, y que este tema no tiene importancia porque lo empezó él, porque se parece mucho al pueblo, muy bochinchoso y cosas. Entonces, es cierto que eso era un disparate. Entonces, vamos a llamar disparatoso al propio presidente Piñera, en Chile, que dijo que no lo aceptaba al principio porque no iba a autorizar que 4 millones de chilenos se quedaran sin fondo cuando llegaran a viejo. Y ahora el presidente Piñera está agradeciendo el crecimiento de la economía de Chile porque se han distribuido cerca de 40 mil millones sin crear inflación, porque lo que dijo el gobernador del Banco Central Dominicano, que por cierto le recuerdo que el único buen gobernador del Banco Central que tiene la República Dominicana son los dominicanos ausentes con su remesa y sus envíos. El mejor secretario de Agricultura es la lluvia y el mejor gobernador del Banco Central son los dólares de los dominicanos que garantizan el crecimiento de la construcción, de la economía. Ese misterio de por qué este país no se hunde y siempre está flotando es que son 20 mil millones que meten los dominicanos de ultramar. Cometemos el error de decir cuánto es la divisa, las remesas, y usualmente uno dice 8 mil millones. Caramba, mire. Pero ¿y quién le ha dicho eso a usted? Y todas las cajas, paquetes y tanques de comida que envían aquí en naturaleza que pasan de los 5 mil millones. Eso entra al PIB. Súmele eso a los... Este año van a ser 11 o 12 mil millones porque consulté a Esnoche en las remesas mensuales y el promedio 850 millones. El año pasado eran 575. Entonces, vamos a llegar casi a los 12. Con 5 más son 17. Y cuando vienen, porque el 20% de los turistas de los 7 millones eran dominicanos que venían. Y cuando ellos traen su paquete de menos de 10 mil dólares encima para que no se lo quiten. Bueno, entonces, estamos hablando de todas estas cosas. Vamos a pedirle entonces a uno de ustedes que nos hable de algo que es importantísimo. No solo que hay que autorizar el retiro del 30%, sino que para que pueda haber, en un país de salarios tan bajo, para que pueda haber cheques de pensiones a partir del 2030, de algún valor, y que la gente no viva con hoja seca, las AFP deben ser convertidas en cooperativas. Porque ustedes, los diputados, redujeron la comisión correctamente de un 2% a un 1.2%. Pero cuando hacemos los cálculos, ¿cuántos se ganarían del 2020 al 2030? ¿Van a pasar de los 160 mil millones? Si los convertimos en cooperativas, ¿no creen ustedes que entonces esos 160 mil podrían ir a aumentar el monto de los cheques? ¿Opínenme? Gracias, muy buenos días. A Tulio Jiménez, Rafael Castillo. Muy buenos días, ingeniero, diputado Rafael Castillo, provincia de Santo Domingo. Santo Domingo. Específicamente circunscripción número 2. Nosotros somos miembros de la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Somos miembros de la Comisión Bicameral que estudia la modificación de la Ley de Seguridad Social. Y miembros de la Comisión Especial que conoce el anticipo del 30% de los afiliados a las AFP. Por ahí me dijeron que ustedes tenían miedo de hablar de eso porque entonces las AFP las van a poner en una línea negra y que como el gobierno se opone también a entregarlo y el gobernador, el Banco Central, ustedes lo van a poner en una lista negra. Y estoy asombrado que usted tenga la disposición de hablar en público. Lo felicito. Gracias. Primero quiero antes que nada hacer un ching de preámbulo. Escuché al principio del programa cómo usted hacía magistral su participación como presidente del Senado y la persona que estuvo al frente de todo el recorrido por todo el país para entrar en vigencia de la ley. Eso fue descomunal lo que se hizo. Como usted lo explicaba, algo desconocido totalmente para el país. No obstante a eso entonces entra la ley y el día, el 9 de mayo del 2001, el día 10, se hace un acto en honor al doctor José Francisco Peña Gómez. Se decía que con la entrada en vigencia de la ley se pagaba la deuda social por la que el doctor Peña Gómez tanto había luchado. Sí, porque los diputados fuimos a la tumba de Peña y entonces yo como vocero le dije Peña, por todas las cosas que tú luchaste nosotros vamos a convertirle en realidad la ley general de electricidad, la ley de seguridad social, un listado de 18 leyes y todas son leyes. Nosotros lo prometimos y se cumplió. Entonces al presidente Hipólito le vendieron la idea de que no debía promulgar esa ley. ¿Tú te acuerdas, Frank, que la ley la aprobamos en julio y vinimos a promulgarla en mayo? ¿Pero por qué? Porque el presidente, yo notaba que el presidente Hipólito le huía y no quería promulgarla. Dice que porque el 60% de los recursos del presupuesto iba a tener que dedicarlo a esa ley. Y es verdad, si los gobiernos cumplieran esa ley fuera la salvación de todo aquí. Sigue. Gracias. Entonces, inicia el proceso de la promulgación de la ley, no entra inmediatamente la ley, pero en el 2001 empieza entonces el proceso de cotización para las... 2001 no. No, en el 2003, perdón. Y doctor, entonces, en el 2006 para el proceso de entrar seguro familiar de salud. Se hace una cumbre en una universidad muy famosa aquí y se desvirtúa totalmente. Totalmente. Y ese espíritu que se impregnó a la ley, esta es la ley más perfecta que... No, pero... Yo le voy a ayudar. ¿Quién es el presidente del consejo? El presidente del consejo es el ministro de trabajo. Y porque él es el ministro para cumplir esos mandatos que la ley le da al gobierno dominicano, entonces no puede alegar ignorancia, ni flojedades, ni acomodamiento. Y es como un hijo mío el que está ahí, Luis Miguel de Campo. Pero, como hablamos, esto es de cuarto en mano y lo otro en tierra. Entonces, oiga contra lo que estamos enfrentados. No hay un actuario disponible. Todos los tienen ellos contratados. Claro. Entonces, tenemos que importar algunos. Y hay que hacerlo. Estos movimientos nuestros tienen que hacerlo porque no podemos quedarnos. Tú has hecho el esfuerzo de saber tú esas cosas, pero tú necesitas refuerzo y ustedes necesitan refuerzo. Así es, así es. Vamos a ver, Botello, qué tienen que decir tú que has dicho tanto. Mire, yo... Primero agradecerle al ingeniero Ramón Alburquerque porque en principio cuando iniciamos esta lucha de verdad que hemos encontrado muchos escollos, son muchos los obstáculos que se han presentado y de verdad que uno llegó a un momento que casi tira la toalla. casi tiramos la toalla en un momento porque tener una investida desde descalificativos personales, en una ocasión yo dije que había tenido los síntomas del COVID en tres ocasiones y dieron por un hecho que yo dije que el COVID me había dado tres veces y eso fue un escándalo como para hacerte ver en ridículo y como una persona desaforada sin ningún tipo de orientación. Ya luego en una agresión policial lo que se destacó allí fue que yo le decía a mi esposa que me hiciera un video de los moretones y los golpes que recibimos en una manifestación en La Romana y lo que se destacó fue que yo estaba fingiendo un video antes que establecerse responsabilidades en una agresión policial que sufrimos Y tú tienes posa porque ellos presentaron que lo menos que tú podías hacer era un chulo Correcto y todos estos alentos que se han dado en estos asuntos con la finalidad de desacreditar yo recibí un apoyo muy especial y fue el apoyo del doctor Frank Martín en este proceso y por eso yo quise que Frank estuviera aquí conmigo en este encuentro porque si Frank no hubiera estado conmigo ahí en esos momentos yo creo que yo yo hubiera tirado la toalla porque o sea hubo días que yo no que yo no pegué los ojos que yo amanecía sentado en un mueble diciendo por Dios mío lo que yo estoy haciendo está bien o está mal porque yo veía cuando salía a la calle que la gente me decía bien bien pero cuando yo veía las redes sociales y veía todos estos medios mediáticos encima de mí y desacreditando y decía pero y qué es lo que está pasando dónde está el problema pero el doctor Frank Martín es una persona que en la romana y nosotros tenemos un alto concepto un valor extraordinario de su capacidad de su intelectualidad no pero eso lo puedo yo ratificar fuimos senadores juntos y creamos una gran amistad que usted vio como nosotros nos abrazamos y era uno de los mejores legisladores y de los más íntegros y de los más honestos pues yo me agarré ese fue el bastón que yo me agarré yo dije bueno puede ser que yo te he equivocado pero Frank Martín también no puede estar equivocado porque me está haciendo el cuor y de los más talentosos es correcto entonces yo decía pero Frank me está haciendo el cuor pero no es lo que estoy viendo en las redes sociales estará loco él también estará loco él también pero pues estamos locos los dos por ello quería que Frank pues Frank vamos para la Z porque el ingeniero tiene un programa muy importante está haciendo un aporte extraordinario a esta lucha que la ha asumido y me he encontrado con personas que me han dicho pero el ingeniero estuvo en el senado cuando se aprobó la ley él era el presidente en el sábado cuando se aprobó la ley pero el ingeniero me dice no no solo eso de las 50 legislaciones más importantes mi aporte ha sido que 35 37 de esas leyes 34 34 pero Frank debe saberlo yo soy el autor y vi vi a alguien en las redes sociales porque a veces tú ves que hay 20 mil comentarios a favor tuyo y tú no le pones atención a esos 20 mil si no te vas a uno que habló en contra de ti y le da más oye que cosa la mente humana y tú le das más importancia a un negativo que a 20 mil yo he establecido como principio que antes de responder un comentario negativo en las redes sociales estoy obligado a responder los 20 mil favorables y luego responder a ese negativo y vi alguien que dijo sin ningún tipo tal vez de trayectoria ¿cuáles son los aportes del ingeniero Ramón Alburquer que esta sociedad? yo le respondo en este momento en este espacio 34 iniciativas de las principales de la República Dominicana aparte de su trayectoria personal que no hay que entrar en detalle bueno luego de esta pequeña introducción yo quiero irme a la exposición de Rafael Castillo cuando vi que Rafael Castillo llegó al hemiciclo y presentó su currículo su credencial con una propuesta legislativa yo dije bueno ya la cosa se pone buena porque ya no es el loco que está voceando ya no es un hombre tratando de hacer verano una golondrina aquí ya hay otras personas en el hemiciclo que vienen a aportar y que son del sector y que vienen del área porque yo cuando entré a todo esto yo podía tener conocimiento general como abogado de la ley 87-01 pero hemos tenido que entrar a hacer un máster para poder confrontar en todo esto luego que vimos la voracidad y la confrontación de sectores que así como lo invitan a ustedes también invitan a uno a sus eventos a sus actividades a sus tertulias a sus encuentros importantes de mucho confort y de mucho disfrute de buenos vinos de buenos whisky y de buen ambiente y que uno uno participa uno va y lo observa junto pero no revolucionando claro claro ya estuvimos reunidos en casa de campo todos compartiendo y allí me pasaron un soplador de la AFP y yo cogí un crayón y le puse 30% para que no fueran a confundirme y encuentro importante en esa actividad que compartimos con muchos empresarios y muchos legisladores bueno por el fin cuando va para Castillo que entra con un proyecto de reforma inmediatamente y se conforma a esa comisión bicameral en ocasión de este proyecto y digo bueno el epicentro del 30% está causando sus efectos que el 30% es un proyecto de ley transitorio es un proyecto es una ley fugaz que una vez se aplique pues ya no tiene sentido pasó pero este es el epicentro que está impulsando tantas cosas cuando veo que la presidenta de la asociación de AFP dice hay 50 mil pesos de gastos fúnebres eso está en la ley eso tiene 20 años en la ley que a propósito Kirsi Jaque fue invitada ella claro en su derecho de venir o no pero nosotros tuvimos la cortesía de invitarlo invitamos también al Cone invitamos a todos los que entendieran que y que en la próxima deben venir porque este es el único pueblo que tenemos no hay un pueblo de más categoría que este y hay gente que bueno ahí yo no voy a ir porque cuidado si tú desprecio entonces enciende malas cosas correcto este es el único pueblo que hay no hay otro correcto cuando tú ves que se despachan y hacen un anuncio pues comunicando a la comunidad al país tenemos 50 mil pesos de gastos fúnebres como una como una nueva conquista como un anuncio eso estaba en la ley lo que pasa es que producto de todo este descubrimiento de lo que yo llamo el epicentro la gente ha entrado ha entrado pues yo lo puedo confesar a ustedes que a ustedes legisladores en el caso de Tulio que estaba con nosotros allá pero de Sócrates de Ila y Rafa que no estaban con nosotros cuando comenzamos a recoger las firmas de los diputados en su inmensa mayoría no entendían lo que estaban firmando o sea no entendían uno que tenía la presión de los partidos y otro que no entendían el asunto de AFP ¿qué significa esto? perdón hubo diputados que me preguntaron ¿qué es la AFP? que no entendían bien o sea no entendían bueno recientemente mi suegra le pregunta a su esposo ¿y yo tendría algún dinero en la AFP? y comiencen a investigar y se dan cuenta que sí que tienen un dinero en la AFP o sea esa es la suegra del diputado Botello que estaba enfrente de la lucha que le conoce que tiene un dinero en la AFP y de repente va en estos días y ya se le están devolviendo de manera porrateada no como dice la ley o sea no como dice la ley que si usted entró tardíamente al sistema y tiene un millón pues hay que devolvérselo cuando usted cumple los requisitos no, no se lo están dando porrateado de los beneficios que genera es una violación claro y ahí voy y ahí voy al 2006 que fue la fecha que se ha puesto como inicio de la de la escatombe de un golpe de un golpe a la mejor legislación que se ha aprobado en la República Dominicana después de la Constitución y parecería como como que se repite el acontecimiento del año 1844 cuando se proclama la primera Constitución de la República Dominicana cuando el general Pedro Santana le puso un pie en el cuello a los legisladores de San Cristóbal y le dijo que él no aceptaba esa Constitución y ahí se introduce entonces el artículo 210 que es el artículo que posterior a la reforma pasó a ser el 55 que le daba los poderes plenipotenciarios al primer mandatario de establecer hasta por ley marcial una serie de aspectos y de tener el control del Estado y de fusilar gente y de fusilar sumariamente como 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 se fusilaron eh hombres y mujeres que lucharon a María Trinidad Sánchez y y además algo que que se quiere ocultar al propio Juan Pablo Duarte que lo condenaron a al patíbulo quien salva a Juan Pablo Duarte Cohen el dueño el dueño de la Leonora de la Goleta la Leonora el prestamista de origen judío más grande que había aquí de ahí de ahí es que Sabini afirma lo ideal es conocer el pasado para que no se repita en el presente y y ahí va a entrar Juan Martínez ahorita en esta parte que usted ha detallado de cómo se condena a muerte al que hace posible la república la ocasión de esa sanción que ha ocurrido luego de toda esta lucha verdad en 15 meses la sanción disciplinaria y ese es Pedro Santana que le pone el pie en el cuello a esos constituyentes de San Cristóbal pueblo de Tulio y le dice no no esa constitución no yo la acepto yo acepto el nacimiento de la vida republicana yo acepto la presidencia pero ese artículo hay que ponerlo ahí el artículo 210 dame todos los poderes que cuando tenga que desaparecer el congreso lo voy a desaparecer y se le coloca el artículo 210 aquí ha ocurrido lo mismo una ley revolucionaria una la panacea de la sociedad dominicana la estábamos esperando todos sustituir la el sistema de salud anterior sustituir el IDSS limitado de salario mínimo quitarle el seguro social a los trabajadores que construyeron 20 hospitales con su dinero con ese dinero de su fondo construyeron 20 hospitales ese Salvador Gotiel que está ahí lo hicieron ellos los trabajadores con el dinero de sus pensiones y cuántos hospitales se han construido con esta revolución que todos nosotros esperábamos cuántas estrencias infantiles ninguna y todo eso está en la ley inclusive hasta los proyectos de vivienda que están hablando los empresarios ahora estaba contemplado un porcentaje para el BNB para programas de vivienda eso es seguridad social eso es seguridad social pero y a a a a a a a a b Gracias.